Para que vea mi concu que se está echando unas heladas Yo estoy tomando agua cuñada Cuñada, yo no te sabía esas mañas ¿No sale usted? No, no sale Martínez Herán, y nuestro compañero Un saludo para la gente de Estados Unidos jefe Algún pariente que tenga con Aquí desde Barra de Navidad y vengas en Almanglito Exactamente, los invitamos a todos los paises Los vamos a atender Al dos por uno Al dos por uno, tal y vale Paga al dos y come uno Aquí nos estamos con unas heladitas Una juguetita Estamos llegando con la comida A todos, a toda la raza Espera la comida, revisemos la botanita del día A que vea 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 Tenemos ahí este bichito de pez vela, eh Mira, justo antes han venido y nos han colgado acá dos velas Chalsita, ¿en qué suena de boca? A que vea A que vea